¡Ah! ¡Qué lata! ¡Ah! A ver, pásalo, doctor. ¡Hola, maestro! Pásalo. No sé cómo te deshiciste de la mujer esa. Hola. Maestro Baracamonte viene con el doctor Víctor Elizondo. ¡Me dese un aplauso al doctor! Doctor, la verdad, la verdad, la verdad que usted... Pásale para acá, doctor. Aquí adelante, aquí adelante, aquí adelante, para que lo pueda ver la cámara bien. Maestro Baracamonte, ¿cómo está? No, el placer es para mí. No le tape la antena, maestro, désela a Simer. ¿No? Ahí está. Este, doctor Víctor Elizondo le estaba diciendo aquí a Ingrid y compañía que este, yo me quiero volver a operar la cara, total. ¿Usted qué dice? Hay mantenimientos. Hasta los... ¡Que se bañen! ¡Oh! ¡Oh! Hasta los carros se les da mantenimiento. Claro, ok, ok. ¿A qué se refiere con mantenimiento? Realmente, cuando se hace un rastreamiento de cara, posteriormente el mantenimiento consiste en botox, es una toxina que se aplica para quitar las arrugas. Otro es los rellenos, que va muy bien. Generalmente los músculos pueden estar ya en su lugar por la cirugía, pero siempre es bueno seguir con un mantenimiento para ver la cara más fresca. Ah, y ahora, ¿por qué lo trajo? Ah, porque ya estoy tan urgido de una cirugía, ¿o por qué lo trajo? Sí, le vi que ya se te están cayendo los ojos, los cachetes. ¡Ah! De hecho, trajo... Otras cosas... No, fíjate que sonó, babuso. Trajo a la ambulancia, dijo que era urgente. ¡Ah, ya está fuera del ambulatorio! Sí. No, no, lo dirigimos para... No, el señor, el doctor Víctor vino a acompañarme. Vamos a hablar de ciertos cirujanos plásticos que hacen muchas... ¿Cómo se dice este...? Estafas. Estafas, sí. Engañan a la gente, van las personas, hacen cirugías y realmente no son médicos, no son cirujanos plásticos especializados y tienen muchos problemas. ¿Por qué? Llegan después al gimnasio y dicen, oye, me hicieron una liposucción o me hicieron una liposcultura, pero ya no quedan bien los músculos, no quedan bien las prótesis que les ponen, la cara, muchas cosas y echan la culpa a los entrenadores o echan la culpa a médicos reconocidos, ¿verdad? Cuando fueron a hacerse eso con charlatanes. Hemos visto el caso, por ejemplo, de Lin May, que le operaron, le pusieron un aceite, ¿no? Creo que vegetal o combustible. De hecho, actualmente hay una redada o digamos de una manera en la que se está buscando que realmente las clínicas cumplan con la norma oficial, así como los especialistas también. La norma oficial nos exige tener una cédula profesional que sea donde nos acreditan como cirujanos plásticos, no confundir cirujanos plásticos con esteticistas. Es que hay estéticas de belleza donde le ofrecen a uno botox, hasta liposucción y todo, pero son clínicas de belleza, no son doctores. De hecho, actualmente la ley es muy clara a quienes deben de aplicar estas sustancias y generalmente es cirujano plástico, dermatólogo, son las personas idóneas para aplicar este tipo de tratamientos. Generalmente uno lo ve muy superficial, pero realmente cuando uno se le tapa la cañería... ¡Ayúdale, Braca! ¿A qué se refirió? ¿A qué se refirió? ¿A qué se refirió? ¿A qué se refirió? ¿Operaría Maciel también él? ¿Quién sabe? Pero bien malo andar con la tacañería tapada, vaya que se le destape. ¿Hay alguien que la atajo destapada en la gira porque comió unos camarones echados a perder? No le hablan al electricista, le hablan al plomero. Claro. ¿Por qué no en algo tan serio como es la cuestión de salud, no se le habla al especialista que corresponde, en este caso al cirujano plástico? Ahora, doctor, una pregunta, y eso también para el maestro Bracamonte. Las personas creen que haciéndose una lipoescultura van a quedar con el cuerpo de Maribel Guardia. Perdón. De Maribel Guardia. Y no es así. O sea, es una ayudada nada más. Claro. Siempre hay que tomar en cuenta la referencia que trae el paciente. Conforme tú estás, yo te puedo dar un resultado. Yo no puedo hacer un resultado de magia. Si el paciente tiene un buen cuerpo, lo puedo mejorar. Si el paciente no viene en una condición adecuada, no lo puedo dejar como un modelo. O sea, ya por lo mar, ya no podemos hacer nada, por ejemplo. Siempre es importante decir cuál es la expectativa. La expectativa, qué es lo que trae el paciente, y el doctor le debe decir cuál es su expectativa. Y esta expectativa siempre se puede superar apoyado en el gimnasio, con una buena alimentación. No es magia la cirugía. El cirujano plástico y el entrenador, como en este caso de Bracamonte, van de la mano, ¿no? Deben de funcionar. Debe de funcionar la mancuerna, porque el cirujano plástico tiene la limitante de que su trabajo es en quirófano, pero después, ¿qué va a hacer? ¿Qué hábito va a tener la paciente? Un mal hábito puede echar a perder un buen resultado. Y es importante informarle, sabes que ve con un buen entrenador, ve para que te fortalezcan estos músculos, ve para que te dé también la tonicidad a gracias del ejercicio. La cirugía plástica es un binomio. Cirugía plástica y ejercicio es la mejor condición que se puede hacer. Sí, doctor. Mucha gente dice que yo me operé los cuadros, yo me puse cuadros en el estómago, pero como siempre que me defiende el maestro Bracamonte, cuando le dicen, no, Burgos, pero dice, bueno, y los hombros, y la espalda, y la pierna, o sea, finalmente, este, aquí está el doctor, les juro, no tengo un peto, es mentira, yo no tengo una prótesis en el estómago, aquí está el doctor, que lo diga, no diría mentiras, es alimentación. Te puse esa red que están vendiendo aquí, que te aplasta y te hace los cuadritos. Es un foamy. Es que es a base, Oscar, de la dedicación, es el tiempo y la dedicación, no nada más porque tú vayas con un cirujano plástico especializado y que esté reconocido, vas a obtener un buen físico, necesitas cambiar tu alimentación y necesitas hacer ejercicio, y no nada más es un mes, dos meses, sino es durante un proceso de tiempo.